¡Toma mi gente! Por acá, Leonel Ayeres. Y bueno, como estamos viendo en pantalla, es la señora Liliana Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Levanten todas las manos! Una cosa así cantaba el señor. Pero en todo caso, pues, ella es la archienemiga de la Caramelo en estos momentos. La enemiga número uno de la Caramelo en estos momentos. Te voy a presentar a continuación las declaraciones que vertió en una entrevista y le dice, de todo menos bonita la Caramelo. Veamos. Por ende, sabiendo lo que estaban viendo ese día en la pantalla, se vieron obligados a reprimir una reacción genuina y la única que reaccionó fui yo. Me parece una maniobra diabólica de manipulación de cierto personaje en el panel que también llegó como paracaídas y nadie sabía quién era, para manipular el resultado y las opiniones de un programa que es internacional y que todo el mundo tiene derecho a opinar. Honestamente, Ángelo, yo no quisiera pensar que Ecuador, aquí entre tú y yo y todos los que nos están viendo, es eso. Para mí, Ecuador es belleza, es respeto, es construcción, es positivismo, es compañerismo, es nación. No quisiera pensar que desde hace tres meses lo que se está viendo en las redes de ciencias y quien pueda identifique a un Ecuador del que yo tengo en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu por mis padres, que sea esto de la realidad, de lo que en realidad es. No quisiera pensarlo así. Tengo ciertas diferencias con este personaje que ni siquiera quiero mencionar. Casi todos los panelistas somos genuinos, sabemos lo que estamos haciendo, somos profesionales del arte y no hay doble caras. Los personajes que vienen como lobos disfrazados de conejillos son los primeros que devoran porque trabajan por debajo del terreno de manera vil y de manera no en realidad sana. Estoy tratando, yo no sé si te das cuenta, de buscar las palabras bonitas para no destruir y en realidad construir. Liliana es de construcción, pero tengo que hablar con la verdad. Me he enterado de... y todo comienzo es bonito. Todos tenemos derecho de comenzar por un uno hasta llegar al diez. Todos tenemos derecho de sacrificar y de hacer lo que tenemos que hacer para llegar a la meta. Yo estoy acostumbrada a eso y me puedo defender. Mis compañeros no están listos y desde el principio se han visto obligados a disculparse, a tratar de no ser agredidos por las redes, por un grupo de niñas, digo yo, de entre 13 y 16 años que no saben de lo que están hablando y en defensa de cierto personaje destruyen a los demás. Yo quiero que el público de Ecuador entienda que Siéntese Quien Pueda no se trata de eso. Siéntese Quien Pueda es un programa de información. Y ahí teníamos en las fuertes declaraciones de Liliana Rodríguez que si bien es cierto no dice nombres, pero todo el mundo sabe de quién estás hablando. Estás hablando de la Caramelo, de esa chica a la que odias. ¿Por qué la odias? No sabemos. En todo caso, Liliana acusa a la Caramelo de tener una especie de trolls, de tener un grupo de fanáticos que la atacan a ella y a los demás participantes del programa y que producto de estos trolls es que Alejandra Jaramillo no sale del programa. ¿En qué terminará esta polémica? No lo sé.